Amor Sabrás, miña hermosa, que estoy muriendo por tu pasión Contempla tu amorosa como te ofrendo mi corazón Mi corazón que es para ti Por tu querer quiero vivir Mas si tu amor no es para mí Por tu querer quiero morir Lodio podrá contra el querer El corazón, señor Rafael Si mi rival puede mentir Es de luchar Porque si amor de mujer quiero alcanzar Sabrás, miña hermosa, que te ofrendas Mi casa, que estoy muriendo por tu pasión Contempla tu amorosa como te ofrendo mi corazón No y Jeder podrá contra el querer El corazón, señor angé Si mi rival Quiere vinter He de luchar Porque si amor de mujer Quiero alcanzar Mándase en mí Rendido estoy Preso en las redes Le amo ¡Gracias! ¡Gracias!